El 4 de enero se vencía el certificado del pequeño y mediano productor agropecuario, por lo que el gobierno tomó la decisión de dar una prórroga hasta el 4 de julio de este 2021. Este documento permite al productor ir a revisión técnica sin problema o bien para hacer algún traslado en día de restricción vehicular. El productor ya no tiene que venir a sacar la carta para llevar el vehículo a RITEVE. Si el productor tiene el PIMPA, que tiene que tenerlo, pues lo que está registrado en la plataforma es el MAC. Él con ese documento de PIMPA puede ir a RITEVE y pasar su vehículo, no hacer la prueba de emisión de gases. Al igual que ese documento, él puede portarlo para hacer algún traslado en día de restricción vehicular, siempre y cuando él justifique de que soy productor y ando en el vehículo algún tipo de implementos o algún tipo de herramientas o algún tipo de productos, que es el producto de la finca, principalmente en procesos de comercialización o en procesos de traslado de personal, de colaboradores a cada una de las unidades productivas. Eso sí, es importante que porten el documento sea impreso o digital. Entonces eso es importante también para que el productor no tenga que estar viniendo a la institución y en cualquier otro lugar le van a valer todos esos documentos, siempre y cuando o los ande en papel o los ande en un teléfono celular. De forma digital lo puede presentar a las autoridades, lo puede presentar a RITEVE sin ningún inconveniente. ¿Qué es el PIMPA? El PIMPA es el registro como productor agropecuario. Por ejemplo, yo soy productor de café, a mí donde entrego el café me exigen que tengo que estar registrado en Hacienda y estar registrado en el MAC. ¿Cuál es el beneficio de eso? De que todas las compras que yo voy a hacer van a salir al impuesto de un 1% de la actividad productiva. Porque si no está en Hacienda y no está en el MAC, todo lo que compre lo tendría que facturar al 13%. Esa es la ventaja de estar registrado como pequeño y mediano productor. Por eso el documento se llama PIMPA, pequeño y mediano productor agropecuario. En el caso de Pérez Celedón, hay alrededor de 11.000 productores registrados, tras un trabajo que se hizo desde septiembre de 2019 hasta antes de la pandemia.